Bueno, pues buenos días a todos. Estamos aquí para poder presentar hoy esta jornada de la industria audiovisual en Cartagena. Como sabéis, es objetivo del gobierno municipal y en especial de nuestra alcaldesa Noelia Arroyo, el convertir a Cartagena en un gran plato de rodajes. Sabemos que tenemos los mejores escenarios, los mejores paisajes, que varían desde playas, acantilados, fortalezas, etc. Yo creo que casi menos una cumbre nevada lo podemos ofrecer todo, pero hasta la nieve se puede fabricar. Y estamos convencidos de que tenemos la potencialidad para poder generar esa industria de rodajes en nuestra ciudad. Y muestra de ello es las jornadas que hoy vamos a tener lugar, donde vamos a intentar aprovechar el conocimiento de expertos, su talento y toda su experiencia para poder impulsar este sector dentro de nuestra ciudad, que cuenta con grandes profesionales dentro del sector audiovisual y que lo que tenemos que hacer es impulsarlo. De hecho, ayer, sin ir más lejos, desde el gobierno municipal aprobamos en Junta de Gobierno el inicio de una nueva ordenanza para poder hacer facilidades, crear una ordenanza que pueda dar facilidades a la grabación y producción de todo tipo de series, rodajes y películas documentales, etc., con la intención, efectivamente, de poder ser un pueblo atractivo, puesto que sabemos que esta industria genera un gran impacto económico, un sector fuerte a nivel de empleabilidad y, por supuesto, a nivel de promoción del destino cartagena. Estoy encantado de estar en esta jornada, la industria audiovisual desde Cartagena. Hay que poner en valor una iniciativa muy importante que estamos llevando a cabo desde el gobierno regional, como es la Film Commission. Film Commission que tiene como principal objetivo potenciar la región como escenario de rodajes y de producciones audiovisuales. Queremos ofrecer nuevas oportunidades para que los profesionales de nuestro sector audiovisual puedan desarrollar su talento. Queremos que los grandes productores nacionales e internacionales se fijen en el gran potencial que tenemos para llevar a cabo su trabajo y queremos también que quienes vean esas series, películas, documentales, se animen a visitar lo que han conocido a través de la pantalla. Hemos lanzado la nueva imagen corporativa de la Film Commission, hemos formado un convenio con el sector audiovisual, nos hemos adherido a la Spain Film Commission y, recientemente, además, hemos presentado el plan de fomento de la industria audiovisual, que tiene dos objetivos. Por un lado, incrementar el número de producciones en la región de Murcia y, por otra parte, otorgar incentivos a las empresas del sector. Bien, bueno, nuestro rol realmente es apoyar esta iniciativa que parte del Ayuntamiento de Cartagena, en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de la región de Murcia y dentro del proyecto de transformación digital que existe en la comunidad. Esta semana se presentaba la Agencia de Transformación Digital que va a aglutinar todas las competencias en materia de transformación digital de la comunidad. Pues el sector audiovisual es una parte importantísima y, además, es fundamentalmente, pues, a través de la Film Commission, como comentaba el consejero y la concejal, todos los ayuntamientos están activándose y poniéndose en marcha para prepararse. Feliz de estar aquí apoyando el cine en Cartagena. Creo que es una ciudad con unas posibilidades maravillosas. Yo trabajo mucho en Estados Unidos y no veo la hora de que vengan de fuera para rodar aquí, que es un lugar que lo merece y que tiene todo. La industria audiovisual es el 2,X% del PIB de España y esperemos que dentro de poco sea el 3%. Creo que España tiene que dejar de ser un país no solo de sol y de turismo, sino también de tecnología, de cine y en el sentido de lo que están haciendo aquí en Cartagena me parece una gran iniciativa. Siempre he pensado que Cartagena, especialmente, es un sitio, es un plato natural espectacular y creo que ya era hora de ponerse en marcha y empezar a traer producción y a poner en valor la producción brusiana.